Mi nombre es Jim Rodríguez, soy muralista, soy del país de Perú. ¿Y qué haces aquí en London, Canadá? Bueno, vine invitado por la organización de estudiantes latinoamericanos, SURLA, que es una organización de estudiantes latinos que trabajan por Latinoamérica desde aquí, desde la Universidad de Western Ontario, pero específicamente aquí en King's College, con un proyecto de muralismo subversivo que trata de recuperar la tradición gráfica de Latinoamérica, de las culturas latinoamericanas, y transportarlas a un nuevo escenario social y cultural de esa sociedad de ahora y tratar de subvertir y cambiar el sistema de educación de artes en las universidades. Obviamente en el fondo vemos el mural que estás por terminar aquí en King's College. ¿Por qué King's College? King's College parece ser una institución muy abierta a la construcción de un nuevo pensamiento social. Y lo interesante es que también quien me trajo o quien hizo posible que este moraje sea pintado aquí es el departamento de justicia social y paz de King's College. Por lo tanto, creo que es allí la relación entre el porqué King's College y el porqué también la pintura del mural. Defínanos el arte moralista. Cuando pensamos en murales, pensamos en gente como Rivera, Orozco, Siqueiros y demás. Cuéntanos del mural. ¿Qué particular tiene? El muralismo es una de las tradiciones más antiguas de Latinoamérica, creo yo. Hay muchas culturas que no tuvieron escritura, por ejemplo, como la cultura moche de la que yo vengo y todo dibujaron y todo lo pintaron en las paredes y se siguen descubriendo murales. Entonces, en primer lugar, es allí el elemento tradicional, que el muralismo es antiguo y el muralismo es tradicional. De esta tradición muralista, productos son la Revolución Mexicana en 1910. Pero el muralismo como tal, en 1930 en México, en 1925, con Diego Rivera, con Opharo Siqueiros, y cuando José Vasconcelos estaba en el poder como ministro de Educación, él los lleva a un tour a Yucatán, a Rivera, a Siqueiros, a Orozco, a todos ellos, y otros escritores y artistas gráficos, los lleva a las ruinas de Yucatán y les dice, miren a su alrededor que esto va a ser la inspiración para la nueva revolución educativa. Entonces, allí nace el proyecto educativo muralista, que nace como una propuesta educativa, y justamente creo que es la relación de la universidad con el muralismo, con la educación, con tratar de identificar al mexicano de ese tiempo con el muralismo, porque pintaba escenas mayas y escenas de la vida cotidiana de Inca. Otro ejemplo muy claro de muralismo es el muralismo aparecido en 1970, en 1975, y mucho más antes, acercándose a los 1970, con la candidatura de Salvador Allende en Chile. El muralismo expresado dentro de las brigadas, de las brigadas muralistas, que eran pues brigadas de gente que apoyaba al gobierno de Allende y que pintaban las calles de una manera, apoyados por el gobierno de alguna manera. Y en esa parte de la historia tú puedes encontrar que el muralismo está elevado a un nivel más académico, se le da importancia al muralismo, no se le considera ilegal ni callejero. Entonces ahí tenemos el segundo elemento, que es la existencia del arte necesariamente dentro de la atmósfera social y política. Uno es la cosa tradicional del muralismo que es más antiguo que la existencia del hombre, creo yo, o desde la existencia del hombre tiene ese muralismo, las primeras, las cavernas y los murales en las piedras. Tiene esa evolución hasta posicionar al muralismo dentro de la atmósfera política y social. Descríbenos un poco esas características que tienes aquí en tu mural. ¿Cuál es el nombre de tu mural? El mural se llama La creación y la evolución de la dualidad humana. ¿Por qué? Porque desde la existencia de las culturas precolombinas, antes de Colombia, prehispánicas, antes de los conquistadores, antes que llegaban incluso los portugueses en la Amazonía, el hombre ha visto siempre a la sociedad como una división, como un todo dividido en dos partes. Tienes la vida, tienes la muerte, tienes la felicidad, tienes la tristeza, tienes el hombre, tienes la mujer, tienes el oro, tienes la plata. Entonces hay una dualidad. Y esa dualidad ha evolucionado hasta ahora. Y hasta ahora seguimos dividiendo cosas y tratando de buscar toda una posición y un contraste. Entonces, la idea principal del mural es que toda esta evolución primero nace de la creación, de la mano creadora. Puede ser sin ningún fin religioso. La mano creadora, esta mano es la simple mano del artista, la mano del escritor, la mano del músico, que es la mano central. Vamos a entrar aquí, que viene, que se acerca al círculo de la fertilidad, al círculo de la fecundación. Y dos manos a los costados, una que representa la luz, la iluminación, el conocimiento y el poder a través de ello. Y otra que representa la madre tierra y la fertilidad con el maíz. El libro maya, por ejemplo, el Popol Vuh, habla mucho de la relación entre el maíz y el hombre y cómo el hombre nació del maíz. Es muy importante el maíz, como representación de la tierra, creo que es muy importante. Y a medida que ves el mural, el mural evoluciona de la pared frontal hacia afuera. En este lado hay una mujer, que es mitad, está cubierta de maíz. Por eso es el lado del maíz, el lado de la fertilidad, el lado de la madre tierra. Y en este lado tiene todas las representaciones, no todas, pero una representación iconográfica de las revoluciones de Latinoamérica. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, las personas que están andando con antorchas, un soldado muerto allá arriba, vigilado por sus compañeros. Y el hombre mitad hombro mitad cóndor, que es una representación antropomórfica, incluso muy prehispánica, del hombre adoptando cualidades sobrenaturales de la naturaleza. El cóndor, que significa liberación de pensamiento y alcance de los objetivos de las revoluciones muy indígenas. Que por ejemplo, ese fue un principio de la revolución de Latinoamérica. ¿Por qué pintas? ¿Cómo empezó eso? Exacto, el que pinta, el que tú pintas hasta que te mueres, es una pasión, el que nace contigo lo pintas. Nunca tomé clases de arte antes, porque no considero que el arte se pueda enseñar. Puedes aprender la técnica, pero no puedes llegar a ser un artista siempre y cuando aprendes la técnica. El arte es un proceso creativo y considerando que la creación es la destrucción de la nada, nadie puede considerarse artista por solamente aprender la técnica. El arte no es la pieza final, esto no es el arte, esto no es la pieza artística. La pieza artística y la característica artística de la pintura es el proceso creativo, más que el producto final. Porque el producto final yo lo puedo transformar, desaparece, lo puedo borrar y quedó. No hay más pieza artística, no quiere decir que no haya arte, porque ha habido una construcción, ha habido un proceso creativo que me ha llevado a concebir una idea, que eso es el arte. ¿Cómo puedes saber si eres artista? Pues fácil, porque el sistema nos ha enseñado que el artista tiene que ir a una escuela de arte y tiene que estudiar tanto sus años viajando, haciendo estudios de algunas pinturas en otros continentes y para eso es un artista. Entonces, si me pregunta cómo puedo saber si soy un artista, pues la respuesta no existe, porque simplemente no soy un artista, nunca he ido a una escuela, nunca he viajado por Europa para estudiar pinturas. Pero sí he estado muy apegado a mi tradición cultural. Que es, por ejemplo, lo que se puede reconocer en Diego Rivera. Después de viajar en Italia, después de viajar en Francia, después de viajar en España, él llega y se encuentra supremamente subvertido por toda la belleza que su país le mostraba en Yucatán. Entonces, él, por ejemplo, es un ejemplo de transición y de subversión. Haber estado en Italia, aprendo tantas cosas y a la final se termina pintando indigenista y muralista para la gente. Entonces, creo que mucho más importante que poder haber ido a una escuela de arte es tener conciencia de lo que uno está pintando y ser muy original. Como les digo, una de mis teorías es que la creación es destrucción de la nada. Y la destrucción es un proceso muy natural. Es un proceso que quizá la sociedad lo ha telgibesado diciendo que toda destrucción es mala, pero una destrucción del ideal que pueda convertirse en una deconstrucción también del ideal, pues va a terminar en cosas como estas, que se puedan interpretar de diferentes maneras por las personas.